¡Gracias! Le gana la espalda a Dema y llega con pie abierto para conectar. Ya cuando los centrales fallaron allí, no hay nada que hacer para el arquero. Y si también llegó a tocar el gol, un centro preciso, magnífico de Soto. Llevaba, como nunca llegó, lo manda a Suárez a iniciar con el tostado para no meterse ahí. ¡Manda salvia, todo en contra! ¡Gol! El tío de Romero en contra. ¡Gol! 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 ¡Gol!